Música Buenos días, muchas gracias a todos por asistir a este encuentro convocado por el ICAI en la Sala Verardo Estorino del Ministerio de Cultura con el propósito fundamental de informar un grupo de acciones, presentaciones cinematográficas convocadas, organizadas desde el ICAI en homenaje a la figura de Ernesto Che Guevara por el 14 de junio, fecha de su natalicio, 95 aniversario de su natalicio. Una de estas actividades es la presentación del documental y es bueno, es muy agradable recibir a Walter Juliano Pistel, un cineasta italiano que actualmente radica en Bolivia y que llega a Cuba por tercera vez para presentar este documental. El documental tiene dos partes, entonces vamos a ir por partes precisamente y vamos a hablar en un primer momento de la primera parte que será presentada en Cuba como parte de este ciclo y posteriormente en el mes de octubre, es así Walter, será presentada la segunda parte del mismo, entonces hablaríamos ahora en sentido general de cuáles fueron tus motivaciones a la hora de realizar este documental en dos partes, como decía, dos secciones y por qué la figura del Che, o sea, quisiera comenzar por ahí Juliano, buenos días. Muy buenos días, antes de todos muchas gracias al Ministerio de Cultura y al ICAI para poder estar aquí presentando el documental. La verdad, sí, son muy contentos, la tercera vez que voy a Cuba y realmente, bueno, la segunda fue para filmar el documental, ya ha pasado bastante años, fue en 2009, o sea que hace 14 años filmamos las entrevistas, después fue un trabajo de 10 años de edición, muy largo, no es muy común, o sea, pasa a veces, pero no es tan común dedicar 10 años a la edición de un documental. Son 10 años realmente de vida donde he tratado de sacarle lo máximo y bueno, en este momento estoy muy contento de poderlo presentar. El documental está en dos partes, como justamente me decías, la primera parte la presentamos este viernes 16 de julio a las 3 de la tarde en el Cine Chaplin, la segunda parte, bueno, estamos viendo, estamos hablando de la posibilidad de presentarlo más pronto, vemos un poco y lo anunciaremos en el momento cuando habrá una fecha. Es bien importante porque las dos partes son bien relacionadas y es un valor mucho más grande verla no con mucho tiempo entre una y la otra, entonces por eso que estamos viendo la posibilidad de hacerlo cuando se pueda. Y estoy, la primera parte se llama Hijos de la Revolución, porque el documental se llama Che Guevara en el siglo XXI, pero la primera parte, cada parte tiene su propio título, son dos largometrajes documentales. La primera parte, Hijos de la Revolución, se enfoca mucho más en lo que fueron, bueno, un poco lo que fue, lo que es el punto de vista de los hijos que crecieron sin un padre, porque el padre fue con el Che a Bolivia a tratar de llevar a otros países los beneficios que la Revolución Cubana estaba dando a su pueblo, ¿no? Y entonces el punto de vista de los hijos se va intercruzando con el punto de vista de los padres, porque están los sobrevivientes, que en ese momento eran Pombo y Urbano, sobrevivientes de la guerrilla, que dan el punto de vista de ellos, bueno, por haber estado ahí, también eran los padres que habían dejado a los hijos en este momento, ¿no?, para entregarse a esta gran lucha. Y hay también el punto de vista, porque digamos que los sobrevivientes son los padres que cuentan cómo fue en esa época, pero hay un cuento más, digamos así, del momento, que son los diarios de guerrilla, los diarios de combate de los guerrilleros. Y utilizamos bastantes partes, sobre todo las partes que son más humanas, más íntimas de ellos, para ver un poco el otro punto de vista, porque, por ejemplo, el diario de Pacho habla mucho del hijo, hace mucha referencia al hijo, que lo extraña. Entonces hay toda una primera parte que es, digamos, muy humana, y esa parte es lo que yo creo que permite a un público más amplio de acercarse al documental. Hay también, bueno, una pequeña anécdota que en Estados Unidos presenté el documental, porque el documental ha tenido varios premios y nominaciones en festivales internacionales, no solo de Venezuela, que digamos, por la temática es un poco más, o sea, uno se lo puede esperar más, sino hasta en Estados Unidos. Y es, creo, también por este enfoque inicial muy humano que acerca más a personas, digamos, de cualquier extracción, de cualquier convicción, un poquito a ellos, ¿no? O sea, hace crear una empatía con ellos, y ellos hijos, y a través de ellos con los padres. Y esto es lo que permite romper cierto esquema ideológico que muchas veces hay, que dividen, o sea, muchas veces ponerse en un plano ideológico inmediatamente, ya aleja a las personas que no son de la misma visión. Mientras que entrar en un tema a través del lado más humano que compartimos todos, porque todos somos seres humanos, todos tenemos un papá, hasta la gente menos guevarista tiene un papá, entonces puede, digamos así, tener una cierta empatía, cierto acercamiento a los personajes, y luego de ahí, poco a poco, se va entrando en la segunda parte, sobre todo, por eso es importante ver las dos, hay un aspecto más ideológico, realmente, con cuáles valores fueron allá, y por qué dieron las cosas más sagradas que la propia vida, y además no solo la propia, sino los sacrificios, como se nota bien en la primera parte, por parte de la familia, que obviamente, ¿no?, crecer sin un padre siempre es un trauma, y de esto hablamos sin esconderlo, porque es la realidad, y es parte integrante de esa historia, ¿no?, una historia, pero que de ese punto de vista no se ha contado tanto. La figura del Che es una de las más llamativas del continente, en sentido general, y mencionaba Juliano, la parte humana, pero también está el héroe, y este momento, este año, cuando se cumple el 95 aniversario de su nacimiento, natalicio, ha sido bueno revisitar un poco la figura del Che, desde distintas aristas, hay hermosas exposiciones fotográficas, de la vida del Che, la trayectoria política, cultural, humana, incluso trabajadora, sindical, que realizó en Cuba en los primeros años de la Revolución, y tú mencionabas esta otra arista, ¿cuál sería un poco tu análisis de cuál es la recepción o la percepción del Che a 95 años de vida de esa figura, pero viéndola en una perspectiva humana, quizás más cercana a toda su influencia? Bueno, el Che es no solo un símbolo en América Latina, es un símbolo en el mundo, realmente la trayectoria de él, la entrega total, desinteresada a otros países, es un ejemplo, yo creo que es uno de los más grandes ejemplos, bueno, Cuba tiene varios grandes ejemplos, pero el Che seguramente es entre ellos, y entonces, bueno, yo, por ejemplo, mi acercamiento empezó por ver una foto del Che en mi casa, que habían puesto mis padres, o sea, que en Italia, y bueno, también en mi caso personal, al tener un abuelo que era partesano, o sea, que luchó contra los fascistas en la Segunda Guerra Mundial, obviamente, que los partesanos son guerrilleros, entonces tenía un doble vínculo, digamos así, con esa historia personalmente. Después puedo decir con lástima que en los últimos años, un poco en Europa se ha perdido toda esta pasión que había por el Che, sinceramente, se ha un poco enfriado, y mientras, por ejemplo, en Bolivia, la figura del Che es obviamente muy, o sea, hay mucho combate con la derecha, obviamente, pero sí es muy querido, ¿no? O sea, la historia de cómo lo han hecho santo, hasta en la zona de la guerrilla, es tierna y, bueno, conociendo la idiosincrasia del campesino boliviano, es linda. Y entonces, realmente, bueno, en América Latina sí, pero sigue siendo, yo creo, un ejemplo a nivel mundial, y es por esto que es tan adversado, porque es un ejemplo, no es un mito. Esta es una diferencia para mí fundamental. Yo trato de desmitizar siempre, porque para mí los mitos son en un pedestal, están lejanos, inalcanzables, y no, como se dice, puedo ser como el Che, todos podemos ser como el Che. Y esto es la cosa más grande que tanto miedo le da a los imperialistas, porque realmente el Che es una figura ejemplar, ha mostrado con el problema del asma que tenía, no obstante que venía de una clase media, como extracción familiar, no obstante todo, o sea, podía tener todo, pero no, no se ha conformado con esto, ha seguido buscando algo más, buscando realmente un sentido diferente a la vida y a su rol en esta vida. Y en este sentido, para mí es realmente el ejemplo que más me ha alumbrado el camino toda mi vida. Él y todos los demás compañeros que estuvieron con él, porque realmente, por ejemplo, puedo decir que en Italia, hasta los que se definen guerreristas, no tienen idea que hay sobrevivientes de la guerrilla. Ni idea, tienen. O sea, porque no se habla nunca de los demás. Y esto es una lástima, no solo por rendirle justo homenaje a todos los demás y su sacrificio familiar y personal, sino porque realmente no tendría sentido una lucha individual, la lucha colectiva. Y tenemos el ejemplo, es para reunirse. Bueno, la Revolución Cubana siempre ha trabajado mucho en la unidad, ¿no? Y entonces la unión, todo esto, se logra entre muchos individuos, ¿no? Y en el caso específico, hubo combatientes que fueron ahí, que dieron su vida, además que todos ellos habían ya, la gran mayoría habían ya participado en la Revolución aquí en Cuba, o sea, que tenían ya hasta la sensación, o sea, la gloria, el triunfo, todo esto ya tenían, ¿no? Y no obstante eso, han querido volver a meterse en condiciones súper difíciles, que son las de una guerrilla, donde son dificultades cotidianas, no solamente el peligro, todo el momento, ¿no?, del ejército, del acercamiento, etc., sino realmente el sufrimiento cotidiano, porque ahí entre los mosquitos y todos los bichitos que te pican, el agua que no la puedes tomar del río por problemas graves intestinales que te dan, y tenían que tomar esa. No es que había otra opción, pero con todo lo que eso conlleva, y realmente, bueno, la marcha por kilómetros y kilómetros todos los días para no dejar una referencia al ejército que te pudiera acercar, con mochilas súper, súper pesadas, porque realmente cargaban hasta 20, 30 kilos, y caminar así con las armas mismas pesan. O sea, en condiciones tan difíciles, lejano de la familia, aislados, con sensación de perseguidos, o sea, todo esto yo veo que, creo que no se profundiza mucho, muchas veces. Yo he visto cantidades, obviamente, documentales sobre el Che, y un poquito, hay un poco la tendencia, entendible, muy entendible, de mitizarlo. O sea, devolver todo eso un poco romántico, que está bien, pero por otro lado, yo creo que el nivel de sacrificio que han hecho es mucho más grande de lo que a veces uno, por lo menos en Europa, puedo decir, de lo que uno se imagina, a nivel propio físico y cotidiano, que le da mucho más sentido a esa historia. Y este es uno de los puntos, según, que yo creo es muy importante, subrayar. Y sobre lo que me preguntas, del Che, de la figura del Che, a nivel internacional, obviamente, han tratado, están tratando siempre de alejarlo de la gente, y por eso que yo, no, quiero sacarlo del pedestal y ponerlo entre la gente, porque realmente su ejemplo sigue siendo, yo creo, de lo más importante que tiene la humanidad. Juliano, antes de ver el trailer de esta primera parte, me gustaría solo dejarte la pregunta planteada, si tienes interés en otra parte de la historia o en otra figura que esté relacionada con la historia, la política de Latinoamérica. Sí, tenemos un plan, un proyecto para hacer una película que siempre tiene que ver con el Che, indirectamente, pero en particular con los sobrevivientes, cómo fue toda esta epopeya de salir del cerco. Bueno, en el documental, ya hablamos un poco de este tema, pero en particular, toda la parte desde La Paz, o sea, de cuando salieron del cerco y llegaron a la ciudad de La Paz, de ahí, como lograron junto con un boliviano, Negro José, que lograron salir hacia Chile, donde Allende después lo ayudó a volver a Cuba. Toda esta parte es relacionada, porque repito, como dice Pombo en la general Valer Viegas en el documental, cuando, cuando, bueno, pasa este, este hecho terrible del fallecimiento, bueno, el asesinato del Che, ellos estaban, eran seis, rodeados por miles de soldados y había que seguir luchando y además, no solo, que las condiciones del pueblo boliviano no habían mejorado de un día al otro, entonces, había que seguir luchando y eso entonces todo el trayecto que hicieron para tratar de reorganizarse, bueno, toda la historia, Inti lo asesinan en Bolivia y ahí se pierde un poco la posibilidad de volver con la lucha en ese momento, pero, pero sí que hay una continuidad, hay una continuidad que va más allá del fallecimiento, del asesinato del Che y que es lo que más importante porque es realmente el legado del Che, o sea, todo lo que él ha dejado no se termina con él, sigue vigente, sigue absolutamente actual, hoy en día más todavía si vemos las contradicciones del capitalismo y lo que es el imperialismo que vuelve a ser, vuelve a ser muy fuerte, muy duro, entonces con todo esto tenemos que, yo creo que no parar ahí con la celebración, no obstante, obviamente estamos hablando de, repito para mí, de una de las personalidades más importantes de la historia de la humanidad, sino que tenerlo vivo en su pensamiento, en su legado, eso es, y eso es lo que trata de ser el documental. Entonces ahora sí vamos a ver el tráiler para un poco resumir todo lo que acontece después en el documental. Ya. La historia de la humanidad Querido hijo, muchos son los motivos que me impulsan a escribirte estas líneas que te hago en circunstancias muy singulares y que habrás de leer cuando el tiempo transcurra, cuando seas mayor y puedas entender cabalmente la decisión que he tomado. Como su mamá les dirá, ya yo no estaré con ustedes por un tiempo. Me separo de ustedes, pero no los abandono. Dejaré de verlos, pero no los olvido. No los besaré, pero no los dejo de querer con todas mis fuerzas. Eres mi único hijo y pienso que sería imperdonable marcharme a cumplir con el deber que mi condición de revolucionario me dicta y que puede costarme la vida y no dejarte escrito tan siquiera algo de las muchas cosas que te diría si pudiera verte crecer a mi lado. De chiquito es imposible que alguien entendiera que su papá se le fuera. Ya me imagino que, como lo dirían a todos los niños, tu papá estaba en viaje, tu papá estaba en curso, tu papá no está. Pero al momento te diste cuenta que tu papá no existía, porque alguien te dijo que tu papá se murió. Entonces, no entendiste por qué tu papá se fue, por qué se murió, por qué hizo tu papá por que se muriera. No, se fue a Bolivia a luchar por los indios de aquel país, por los ciudadanos. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no está al lado mío hoy? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me cambió? Para nosotros, primero que todo, eran nuestros padres. Eran nuestros papás y el papá para un niño es una cosa que no tiene comparación. Es una cosa que no hay forma de explicarla. Es una etapa difícil, ¿no? O sea, desde niño, la presencia de mamá y papá siempre son importantes. Y siempre los chicos en la escuela te preguntan, bueno, ¿y tu papá? ¿y tu papá? Yo no tenía papá. O sea, y si él dice, no, mi papá murió con el chen en Bolivia. Si un día aparece por esa puerta, lo primero que le pregunto es, ¿por qué te fuiste? Pero también le hubiera dicho, no hubiera dejado que te quedara. Porque él hizo lo que entendió que tenía que hacer. Juliano, entonces me gustaría, ya hemos visto el trailer acá, me gustaría que de alguna manera usted, una especie de invitación a lo que vamos a ver este 16, que es invitar a un poco comentar para que los espectadores sepan un poco de qué va el documental y puedan acercarse al Cine Chaplin para su exhibición. Claro, entonces este viernes 16 de junio a las 3 de la tarde en el Cine Chaplin vamos a proyectar la primera parte del documental, que como un poquito anticipamos, toca un lado, el lado más humano, más familiar de los guerrilleros y como reflejo, digamos, de las familias de los guerrilleros. Ese punto de vista es bastante, yo creo, importante, no solamente en sí mismo, sino por lo que realmente conlleva a nivel de percibir realmente, como decía un poco antes, el sacrificio de esos hombres. Y entonces a través de entender el sacrificio de ellos, es entender también la nobleza de los ideales con que iban, porque no se renuncia a lo más sagrado de la vida, así nomás. O sea, cualquier hombre se puede dar cuenta de eso. Entonces vamos a tocar este punto de vista muy humano para después, a través de eso, entrar obviamente, como decía antes, más en la segunda parte, también al nivel más ideológico. Pero obviamente las dos cosas se van entrecruzando desde el principio y es un enfoque bien distinto, como decía antes, por algo... O sea, no es fácil en un documental sobre el Che que llega a festivales, no pasa muy seguido. Y no obstante eso, hemos logrado mucho. Esto porque, repito, puede llegar a... Me gustaría que llegara también a los que conocen menos el Che para que se acercaran a eso. Obviamente aquí estamos en Cuba y mucha más gente está vinculada o por lo menos conoce bien a Ernesto Che Guevara, pero igual siempre hay que llegar un poquito más en el profundo porque, repito, el carácter ejemplar del Che es algo que es más vigente que nunca y solamente entendiéndolo en lo profundo realmente se puede aprender algo. Yo, sinceramente, como decía antes, toda mi vida lo he tenido como una referencia, él y todos los demás que estaban con él. Y bueno, entonces como contribución que dejo también, es la que dejamos. Lo que hemos trabajado en la película es también dar la posibilidad a la gente de conocer en otra perspectiva que creo que puede enriquecer mucho. Te agradezco, Walter, Juliano, por tu apreciación. Vamos a escuchar entonces en las palabras de Lilian Morales, directora de programación del ICAI, cuáles son los otros documentales que integran este siglo que, como mencioné al inicio, ha sido pensado para rendir homenaje a la figura del Che dando distintas perspectivas del ser humano en sentido general. Lilian, buenos días. Muchas gracias por asistir. Y me gustaría comentar cómo se pensó este ciclo que integra varios documentales realizados por el ICAI y otras productoras acerca de la figura del Che. Bueno, este ciclo ha sido pensado como homenaje de la institución, del Instituto de Cine Cubano, para hacer este homenaje al 95 aniversario del Che, una fecha muy significativa y que no podía pasar por alto. Hemos decidido diseñar un ciclo que, como bien decías, abarca diferentes puntos de vista de realizadores cubanos y extranjeros de la vida de la figura del guerriller heroico. Desde diferentes puntos de vista, como por ejemplo, el ciclo comienza el día 15 y se dará su apertura con el documental Che Guevara, donde nunca jamás se lo imaginaron, del director Manuel Pérez Paredes, que este documental se estará presentando en el Cine Chaplin a las 5 de la tarde y estará presentado por su director y tendrá un grupo de invitados. Además, contará también con la presentación de María del Carmen Arieta, especialista del Centro Estudio Che Guevara. Es un documental que recorre prácticamente toda la vida del Che, desde un punto de vista muy particular. El resto de los documentales se estarán exhibiendo en la sala 2 del Multicine Infanta a las 5 de la tarde y tendremos materiales como Una foto recorre el mundo, de Pedro Chasquel. Tendremos materiales, un documental también muy interesante, dirigido por Isabel Santos, San Ernesto de la Higuera. Estará también el material Che del fallecido director Miguel Torres. Y bueno, un recorrido muy amplio por la vida del Che y de diferentes puntos de vista, como por ejemplo el material Una foto recorre el mundo, que es un material muy corto, pero que habla precisamente de esta imagen que tomara corda en su momento y qué ha significado esta imagen para las luchas de la izquierda en todo el mundo. Esas son, de alguna manera, las principales acciones desde el punto de vista de la programación cinematográfica, que es lo que ha diseñado el Icai como homenaje a la figura del Che. Entonces, me gustaría ver otra de las fotografías que ha aportado Juliano de cómo se realizó todo el proceso de producción, investigación de su documental, que será uno de los exhibidos en esta muestra homenaje. Y en un segundo momento, entonces, damos paso a preguntas que quieran realizar para ustedes y conversar un poco. Llegamos a la quebrada, allí es donde se convergen dos quebradas, la quebrada San Juan y el Churu. El Che, por la mañana, toma la quebrada de la derecha, que es la de San Juan. Bajamos otra vez, donde habíamos dejado el Che, y ya pensando que el Che se había retirado por ahí y que había dejado a estos compañeros esperándonos nosotros. Cuando llegan ya bien oscuros, le preguntamos a qué hora se retiró, le preguntamos, a qué hora se retiró Fernando. Y ellos le dicen, ¿no está aquí con ustedes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos sentimos realmente apesadumbrados, nos dolió mucho aquella cosa, teníamos muchos vínculos con el Che, algunos se nos salieron las lágrimas, otros no se nos salieron las lágrimas. Sabemos que nuestro padre se murió. Otros pierden los familiares en accidentes, otros los pierden porque se enferman. Porque nosotros lo perdimos por un mundo mejor. El sentimiento más importante que tiene que haber en un revolucionario es el amor. Amor a la patria, amor a sus semejantes, amor por los niños, por la juventud. Ser revolucionario es, como dijo Eche, es el eslabón más alto de la clase humana. Con esta invitación audiovisual, un tráiler, entonces queremos dar paso a preguntas que quieran hacerle los medios acá presentes, que Prensa Latina, la agencia cubana Noticias, Radio Rebelde, las propias redes del ICAIC, y otros medios de prensa que se encuentran acá para sostener alguna pregunta. Mario, usted. Sí, Mario Muñoz, Prensa Latina. Dos preguntas. Bueno, para empezar, Prensa Latina ha estado siguiendo todo el tiempo desde Bolivia, el recorrido de los documentales. Pero bueno, dos preguntas. Una, me llama mucho la atención desde hace muchos años el interés que hay en Italia por el Che. Me parece que es muy diferente a lo que sucede con el Che en el resto de Europa, incluso en muchos países del mundo. Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué? La segunda pregunta. Tú comentabas que el documental fue presentado en Estados Unidos. Me gustaría conocer la reacción del documental en ese país. Sí. Sobre la primera pregunta, es verdad. Italia en particular tiene un gran interés el Che, ha tenido siempre. Repito, con mucha lástima, tengo que decir la misma cosa. O sea, se va bajando esto, tengo que decirlo, lamentablemente. Es la verdad. Pero sigue, pero sigue. Y creo que puede ser un poquito por la historia misma de Italia. O sea, Italia, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial estuvo del lado equivocado, ¿no? Entró en la guerra por el lado peor, ¿no? Con los fascistas y aliándose con Hitler, etc., ¿no? Pero también hubo una resistencia. Una fuerte resistencia. Una resistencia partesana que seguramente marca y nos, bueno, nos hace un poquito rescatar un poquito respecto a lo que ha sido, ¿no? La historia. Y probablemente ha dejado huella. Imaginamos que el Partido Comunista en Italia ha sido el más fuerte de Europa siempre. O sea, digamos, hasta la caída, obviamente, de Unión Soviética después. Bueno, es un tema como ha evolucionado después. Pero hasta ese momento era el partido más fuerte en Europa. Y esto pasa a través, o sea, pasa también por haber tenido grandes personajes como Gramsci, como Paso de Línea después. Entonces, un poco la cualidad de esos personajes seguramente ha dejado una huella, ¿no? Como acá el Che. Bueno, el Che en todo el mundo, yo creo. Pero, entonces, la historia misma es la que hace más interés por historias como la del Che, ¿no? Por ejemplos como el del Che. Y este carácter tan noble y coherente, hasta lo imposible, se diría, y no, hasta lo posible. Es posible serlo, tan coherente como era el Che. Es lo que creo que llama tanto la atención. O sea, realmente pensar de decir siempre lo que se piensa, actuar siempre coherentemente con lo que uno dice y qué piensa. Este aspecto creo que realmente ha ilusionado a muchísimos de nosotros. Bueno, ya no tan joven, pero antes, jóvenes italianos. Y uniendo un poco la historia de Italia, la presencia, bueno, de un partido comunista tan fuerte, llegaba a tener el 30% de los 80, ¿no? O sea, era la primera parte de una elección, fue el primer partido. Por eso que también en Italia le han puesto tanta atención los norteamericanos, siempre. Poniendo mucho dinero en la política italiana, para influenciar. Porque era el país donde, históricamente, había más riesgo, desde el punto de vista de ellos, de que pudiera realmente darse un cambio, ¿no? Hacia del otro lado. Entonces, obviamente, viene también por todas estas razones. Unida a la figura del Che, que hace enamorar. Gracias también, como decía antes la compañera Lilian, por la foto de Coard. O sea, también una mística que se ha creado y bien merecida, y que ha llevado un conjunto de razones de por qué en Italia en específico realmente ha llegado a ser tan importante. Y todas las manifestaciones en Italia, sigue habiendo banderas del Che. Después hay también el tema de la comercialización de la imagen, que ha llevado a que se usa también la imagen a veces sin conocerla. Hay un documental donde preguntan a uno que está así todo encapuchado, está pintando la imagen del Che. Y le dice, pero ¿quién estás pintando? ¿Quién es? Y él dice, no sé exactamente, ¿un contante rock? O sea, también hay este tema de la comercialización de una imagen que va más allá del sentido. Y esta es la razón de por qué es tan importante hacer, como ahora se está haciendo acá, proyecciones sobre el Che, para que se conozca realmente, no solamente la imagen icónica, sino también el sentido, realmente lo que ha hecho. La segunda pregunta... ¿Cuál era? ¿Cómo fue la presentación en Estados Unidos? Claro, sí, en Estados Unidos. Sí, no, fue muy interesante porque yo llegué ahí y el director del festival, un cubano expatriado, me recibió y me dijo, mire, yo le quiero decir por honestidad, yo soy totalmente anticastrista, totalmente antiguevarista. Y digo, ¿qué hago acá? Y él me dice, no, pero realmente mi rol no es elegir lo que me guste a mí, sino dar valor a las obras que tienen realmente valor artístico. Entonces, bueno, primero fue una relación de odio y amor con él porque obviamente tuvimos hasta pelea muy fuerte en un local público. Hablando de Fidel, hablando de Cuba, me enojé mucho con lo que era su posición, pero al mismo tiempo hay que reconocerle, es un director de un festival y no todos tienen esa honestidad intelectual de poner realmente algo que no encaja con su visión. Y después, bueno, me mostró también de Miami, habían llegado un montón de mensajes, hasta amenazas, quejas, porque había invitado un documental sobre el Che. Y cuando hubo la presentación, antes de que fue en la Seattle University, yo pedí, había varios espacios posibles, yo pedí que fuera en la Seattle University para llegar a los estudiantes. Y él antes, bueno, yo creo por toda la presión que recibió, pusieron ahí, antes del documental, un anticastrista, un cubano, expatriado también, que habló 24 minutos de absurdidades, tonterías antihistóricas contra el Che, de que el Che era pedófilo, de que el Che era racista, cosas así, ¿no? O sea, imagínense en un festival de cine, antes de la proyección del documental, un panflet político contra el personaje del documental, una cosa totalmente absurda, y hablan de democracia, no sé qué, ¿no? Pero esa es la actitud que tienen, ¿no? A veces. Y estos 24 minutos, 24, digo, mira el reloj, 24 minutos así, y después me preguntaron, ¿quieres replicar a eso? Y yo dije, no, que hablen las imágenes, después toda la pregunta, ¿no? ¿Qué quieren los estudiantes? ¿Qué quieren hacer? Y bueno, mientras se daba el documental, que ahí fue las dos partes seguidas, yo me preguntaba, bueno, va a ser difícil, ¿no? Porque además ahí estamos en Estados Unidos, hasta un profesor de escultura, no sabía quién era el Che, o sea, nunca he escuchado hablar de él, no conocía su trayectoria, eso, ¿no? Y los estudiantes, peor, o sea, menos todavía, o sea, no tenía ni idea, ¿no? Entonces, al no tener idea y sentir toda esta propaganda en contra, después ver el documental, digo, bueno, va a ser difícil. Pero cuando se encendieron las luces, fue muy lindo para mí, realmente me restituyó un poquito los 10 años de sacrificios hechos para editar el documental, porque los chicos, bueno, ni al anticastrista ni lo miraron, se acercaron a mí y me empezaron a hacer mil preguntas, muy curiosos, muy interesados, saber cómo era esta cosa, esta otra. Y esto pasa, yo creo, como un poquito antes delante, ¿no? De la perspectiva bastante original de este documental, de empezar con el lado humano, acercarte a los personajes, tener mucha empatía, ante todo con los hijos, y después de ahí entrar en los valores, en los ideales. A través de ese camino, hasta un espectador que no es cercano al Che, puede realmente acercarse. Yo lo he comprobado, o sea, lo digo porque lo he comprobado y realmente fue para mí una grandísima satisfacción. Gracias, Mario. Entonces, muchas gracias Juliano por tu participación, por la presentación que ocurrirá este 16 de junio, como parte del ciclo que ya mencionamos organizado por el IKEA para celebrar los 95 años del nacimiento de Ernesto Che Guevara. Gracias Lilian por estar y gracias a ustedes por asistir, informar también de estas actividades que conforman un gran programa que otras instituciones culturales, académicas y otro tipo están realizando en toda Cuba y en otras partes del mundo en homenaje al Che. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias y agradezco también mucho a la Embajada de Cuba en La Paz por haber hecho mucho para que se pudiera dar aquí en Cuba el documental. Entonces, muchas gracias y tengan buenos días todos.